¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amados hermanos y amigos que están siguiendo este tutorial. Pues hoy vamos a ver cómo usar la aplicación Zoom. Una vez que ya la hemos instalado en nuestro celular, independientemente que la uses de una forma puntual, esporádica o habitualmente. Vamos a ver las funciones básicas de Zoom. Estas funciones van a ir dependiendo un poco del modelo de celular que usted tenga. Y también son aplicables también al ordenador, a la computadora, a la laptop, al portátil. Aunque luego haremos un tutorial específico para portátil. Esto es para celular o móvil con sistema Android. Así que acompáñenme, compañeros. Entonces ya tengo instalada la aplicación Zoom. Activo Zoom. Y me pregunta si quiero entrar a una reunión cuando es algo puntual o esporádico. Entonces yo ya tengo, para esto debo tener los datos de la reunión, que es el ID y la contraseña. Así que le voy a dar a entrar a una reunión. Escribo el número de la reunión. Como es un número que ya, una reunión que ya he utilizado antes, pues ya me aparece aquí en el historial. Entonces aquí a la derecha me saldrían todas las reuniones que yo tenga. Y con qué nombre me voy a conectar o me voy a identificar dentro de la reunión. Y luego más abajo tengo la opción si me quiero conectar con el audio o sin el audio. Yo personalmente siempre aconsejo que os conectéis sin audio, es decir, con la cámara apagada y con el micrófono apagado. Ahora me pide la contraseña. Debo tener todos estos datos. Yo ya los tengo previamente. El anfitrión o el que organiza la reunión me los tiene que haber facilitado. Recuerde que usted está entrando a una reunión, a una videoconferencia. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo nosotros ser los anfitriones, nosotros ser los organizadores de la reunión. Le doy al OK. Entonces ahora tengo que esperar que el anfitrión me admita, me acepte y que todo esté OK o todo esté correcto. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya estoy yo dentro de la reunión, si se da cuenta. Pero recuerda que tenemos el micrófono y la cámara apagada. Ahí estoy viendo es la cámara del anfitrión. ¿De acuerdo? Posiblemente haya otra persona. Está por aquí. Y tenemos otra por aquí atrás también. ¿De acuerdo? OK. Entonces voy a activar la cámara. Entonces ya me sale aquí un pequeñito, un pequeño camarita. Esa es mi visión actual. ¿De acuerdo? Y el micrófono aparece ahora como unos auriculares ahí a la izquierda de la cámara. Entonces tengo que activarlo y me sale llamar a través de internet. Entonces toco donde dice llamar a través de internet. Entonces ya mi micrófono está activado. Recuerden que la vez anterior, cuando fue la primera vez, tuve que concederle permiso al Zoom para que pueda hacer uso del micrófono de mi celular, de mi cámara y pueda tener acceso a las carpetas de imagen y de videos también. Ahora ya no me pregunte eso porque ya lo he hecho previamente. Si es la primera vez que lo estás haciendo, tendrás que decirle, conceder esos permisos. Entonces esta es la manera de abrir y cerrar micrófono, de abrir y cerrar la cámara. ¿De acuerdo? Si quiero ver cuántos participantes hay, entonces le doy a participantes. Entonces ahí tenemos tres personas. Alex, que soy yo, siempre va a salir el primero en la lista. Va a salir en segundo lugar. Normalmente aparece el anfitrión o varios anfitriones o co-anfitriones. Y de ahí las demás personas en qué orden? En el que se han ido conectando o en el tiempo que estén conectados. Siempre va a dar preferencia a los que tienen cámara. ¿De acuerdo? Me sale a mí que tengo la cámara apagada y el micrófono apagado. ¿De acuerdo? Entonces para eso es la opción participantes. Para ver los participantes que hay. Y también, aquí también es muy interesante. Porque yo, a través de mi cuenta, a través de mi conexión. Yo puedo añadir a otras personas que se conecten a la videoconferencia. Facilitándoles el número del ID y la contraseña. Entonces le voy a dar a invitar. Y ahí me pregunta. ¿Cómo los quiero invitar? ¿A través de un mensaje? Un SMS. ¿A través del correo electrónico? ¿O copiando el enlace de la invitación? Cuando si le damos a copiar el enlace de la invitación, significa que se va a pegar en el portapapeles del celular. Entonces cuando yo vaya al WhatsApp o al Messenger o al Facebook o al Instagram, donde yo quiera pasar el enlace, le doy a pegar y automáticamente aparecería el enlace. Por ejemplo, voy a usarlo yo con el correo electrónico, que es lo que yo tengo aquí. El Gmail. Entonces yo le escribiría aquí a quien le quiero enviar el email. Y si se dan cuenta, aquí ya aparece toda la información de la reunión. ID de la reunión, código de acceso de la reunión y el enlace, el link. Y es lo mismo, es lo que se pegaría en el WhatsApp o en cualquier otra aplicación por la cual usted quiera enviar esto. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez yo a mi aplicación, al Zoom. Entonces ahí hemos visto para qué sirve. ¿De acuerdo? También aquí dentro de participantes, vuelvo y repito, dependiendo del modelo que te caes, hay unas opciones o más. Pero aquí también yo puedo enviar mensajes. Por ejemplo, le quiero mandar mensajes a MFCI. Lo toco y aquí abajo me dice enviar a MFCI. Entonces yo escribo y una especie de chat. Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Y luego pues posiblemente MFCI me conteste. Y me diga, me diga algo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás tú? Me voy a contestar yo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya hemos visto la respuesta. ¿De acuerdo? Y es una forma de mensajearse de forma privada o también lo puede enviar a todas las personas. Si usted elige todos, entonces lo que usted escriba lo van a ver todos los que están, todos los participantes. Si usted solamente quiere a alguien puntual, pues simplemente elige a qué persona de la lista le quiere escribir y ya está. Muy bien. Le damos a cerrar arriba a la izquierda en este caso. Y aquí también otra cosa que es muy importante y que es bastante útil, que es el compartir. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene varias opciones aquí. Le da a compartir. Bueno, en este caso me sale y dice que son de la reunión en la reunión. Ha prohibido la opción de compartir. Así que le voy a decir que me deje compartir. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo vamos a intentar nuevamente. Ahora sí, compartir. Y entonces ahora me pregunta qué es lo que quiero compartir. Entonces tenemos aplicaciones, lo que usted quiera compartir. Si usted quiere compartir su pantalla, eso significa que va a compartir todo lo que hay en el celular. ¿De acuerdo? Si usted pone dirección del sitio web, solamente se ve la información de esa página web. Si usted tiene un PowerPoint, pues debería aparecer. Yo no tengo en este caso instalado el PowerPoint, pero debería aparecer aquí en la lista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a decirle que la pantalla. Entonces todo lo que yo hice, zoom, empezará a capturar todo lo que aparezca en la pantalla. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dependiendo lo que usted tenga. Así que le voy a decir que sí. Ahora, entonces a partir de ese momento, todo lo que yo estoy viendo en mi celular está apareciendo de todas partes. Que sé yo, voy a abrir aquí el Google. No sé por qué no sale. No sale. No sale. Pues muy bien. Entonces todo lo que yo estoy haciendo en mi celular, pues se estará compartiendo. Bueno, lo único que aquí no les puedo mostrar, pero en la parte inferior hay una pequeña flechita donde usted toca y le dice finalizar, compartir. Muy bien, entonces, pues volvemos otra vez a nuestra, a nuestra reunión. Luego también ustedes aquí, recuerden que cuando tocan la pantalla de su celular, cuando tocan la pantalla de su celular, ¿de acuerdo? Ahí usted se activan los botoncitos que están aquí. Aquí podemos cambiar el, el modo de la cámara. Tenemos la opción de las reuniones. ¿De acuerdo? Tenemos lo del, el altavoz pequeño para silenciar, para que no se escuche lo que están compartiendo, diciéndole a otras personas en algún momento dado si tiene que recibir una llamada. Luego también, si ustedes quieren ver los demás participantes, tienen que hacer con el dedo en la pantalla hacia un lado. Solamente se pueden ver, se pueden mostrar cuatro, de cuatro en cuatro. Si hay doce, trece, pues tendrá que usted ir moviendo la pantalla con el dedo. Así como cuando usted hace para pasar las fotos, tiene que deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. También si están compartiendo algo, eso se va a una pantalla nueva. Entonces usted tiene que deslizar el dedo hacia un lado o hacia el otro para poder, poder, poder ver lo que están, lo que están haciendo cada uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué opciones más tenemos por aquí? Y luego, pues los tres puntitos, que es el más, pues tenemos allí para levantar la mano, si queremos, para que nos atiendan, si en caso que el modelador ha hecho algo. Volvemos a tocar otra vez los tres puntitos y ya le damos a bajar la mano. No sé si lo anotó. Levantar la mano, aparece ahí, en este caso, una manita azul. En otros celulares se puede configurar, cambiar el color y bajar la mano. También aquí, pues tenemos, si le queremos mandar un ok. Ahí, si ves que ahí en la camarita pequeña suya sale un ok. Entonces todos los participantes ven ese ok suyo. ¿Qué quiere mandar un viva? Pues lo que usted quiera hacer, ¿de acuerdo? Eso luego de unos segundos se desaparece. Y lo que había dicho antes, también en el tutorial anterior, tenemos aquí una pequeña configuración. Usted puede hacer que se vean todas las personas que se van conectando a la reunión. Para que usted sepa quién ha entrado o quién ha salido. También usted puede mostrar las personas que no tienen el video. Por ejemplo, si se mostraron los participantes sin video. Ahora mismo, cuando yo deslizo el dedo por la pantalla, todos tienen, me aparecen todos los que tienen el video, ¿de acuerdo? Voy a apagar una para que vean la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si se da cuenta. Bueno, aparece la foto. Ya les voy a enseñar cómo modificar la foto. Dice, mostrar a los participantes sin video. Le voy a quitar. Le voy a decir que no me muestre. Dice, mostrar a los participantes sin video. No quiero que me los muestre. Entonces, cuando yo muevo, desplazo el dedo. No me muestra ninguno porque todos tienen ahí apagada la cámara. ¿De acuerdo? Voy a intentar abrir la cámara ahora aquí. Entonces, ¿ves? Ahora sí, me muestra el... Me deja desplazar y ver. Antes no me dejaba porque tenía apagada la cámara la otra persona. Si la otra persona la apaga, cuando yo intento deslizar, ya no puedo ver. Solamente voy a poder ver los que tienen la cámara encendida. Los que tienen la cámara apagada, no los voy a poder ver. Más que eso, es útil cuando tenemos muchos. Muchos conectados. Entonces, quizá no nos interesa. O sea, los que tienen la cámara apagada, no nos interesa. No nos interesa verlas. Así que, pues ya está. Y creo que esto es lo básico. Luego simplemente salir. Todo esto es lo básico dentro de una reunión. Usted ha sido invitado a participar de esa reunión. En otro tutorial, les mostraré cómo nosotros iniciar la reunión y cómo modificar la foto también. ¿De acuerdo? Bueno, chao. Bendiciones. Así que le vamos a salir. Y finalizamos nosotros la reunión. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.